Recientemente, el éxito de Blackpink ha dejado a Jin The Girl's Generation fuera de Superstar como el grupo de chicas que ocupa el puesto número 1 en Melon's Deadly Char, por más tiempo. Si acabas de descubrir este canal, aquí hacemos videos con todo lo que tiene que ver con K-Pop, ya sean teorías o temas interesantes, para un aficionado del K-Pop. Si eres fanático, te invito a que te suscribas y darle al botón de la campana, para que no te pierdas ningún solo video. Desde el lanzamiento del éxito, Do-Do-Do-Do ha estado nominado en Melon durante 30 días. Aunque Blackpink y su canción superaron los logros anteriores de Jin The Girl's Generation, hace que Do-Do-Do-Do deje un gran impacto y enloquezca, con no solo su melodía, sino también la coreografía como lo hizo Jin. Inmediatamente, un fanático de K-Pop cuestionó a Blackpink después de que se hizo oficial este récord. Después de decir que Do-Do-Do-Do-Do ha sido el éxito más exitoso de Blackpink desde su debut en 2016, y también se considera uno de los mayores éxitos desde el principio del año 2018 hasta ahora. Sin embargo, según la opinión de internautas, no es cierto que Do-Do-Do-Do sea más popular que Jin, solo porque rompió el récord de Jin en la tabla de Melon. La razón es que han pasado 10 años desde que una canción de un grupo de chicas de SM Entertainment se convirtió en la canción que cada generación de fans de K-Pop conocía de memoria. Además, el impacto de Jin no solo vino de la melodía pegadiza y la coreografía original, sino también de la capacidad de Girl's Generation para captar la atención de la nación con el estilo de imagen y moda de Girl's Generation. Para Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do, la gente piensa que a pesar de que el éxito de The Blackpink es inmediatamente famoso y establece una serie de nuevos récords, muchos aspectos de impacto y popularidad en el corazón de la gente no han alcanzado el umbral previo establecido por Jin. A ver, se lo explico de otra manera. Do-Do-Do-Do-Do-Do-Do es una buena canción que ha roto el récord de Jin, ¿de acuerdo? Pero algunos fanáticos dicen que la canción puede ser buena, pero no se queda en la memoria de todos No como lo logró G G, 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 baby, 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 G, 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 baby, baby Ya, esa vaina lo tienen todo mundo en la cabeza ¿De acuerdo? Y dicen que Dudududu no ha alcanzado eso No todo mundo lo recuerda Solamente lo van a recordar obviamente sus fanáticos Obviamente Pero según aquí en la noticia que nos cuentan A eso le falta Eso es lo único que falta para que Dudududu se vuelva una canción Digamos súper, pero súper legendaria Así como la canción de Twice ¿De acuerdo? Que se te pega Ese tipo de cosas hace legendaria la canción también Aunque por lo tanto es una tontería No, no es una tontería Si uno mantiene en la memoria la canción Significa que tiene éxito ¿De acuerdo? Y se te pegó Y se te quedó en la cabeza Paréntesis aparte Solamente el tiempo dirá Si Dudududu será como G Una canción legendaria Si te gustó este video Por favor regálame un like Y compártelo con tus chingos Si amas el K-Pop Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Para que seas el primero en ver mis videos Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo Nos vemos Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!